¡Hola amigos! Hoy vamos a terminar la receta de la semana pasada. Seguimos en Taiwán. Guabao es una de las recetas tradicionales de la cocina callejera taiwanesa. Para ello necesitamos entre 500 gramos y 1 kilo de panceta de cerdo, dependiendo del número y tamaño de vuestros guabao. Cacahuetes tostados con miel y sin miel, hojas de mostaza encurtidas y cilantro. 2 cucharadas de azúcar moreno, media cucharadita de 5 especias chinas, 2 láminas de jengibre sin pelar, 2 dientes de ajo, una estrella de anís y una guindilla. 4 tazas de agua, 1 cuarto de taza de vino de arroz, 1 cuarto de taza de salsa de soja oscura, 1 cuarto de taza de salsa de soja ligera y 2 cucharadas de aceite vegetal. Para comenzar, cortamos las láminas de tocino por la mitad y quitamos los posibles huesos que podamos encontrar. Picamos los dientes de ajo. Vertemos 2 cucharadas de aceite vegetal en el wok y freímos la panceta hasta dorarla. Podéis ver el resultado en la foto. Es importante que no remováis la carne hasta que esté dorada, de esa forma no soltará jugos y no quedará seca. Freímos el ajo picado. Añadimos el jengibre. La estrella de anís y la guindilla. Añadimos el azúcar moreno y cuando comience a fundirse añadimos el vino de arroz. Incorporamos las 5 especias chinas, la salsa de soja oscura, la salsa de soja clara y por último el agua. Cuando comience a hervir incorporamos la carne y cocinamos durante 1 o 2 horas a fuego bajo hasta que quede tierna y jugosa. El siguiente paso es triturar los cacahuetes. Yo he decidido mezclar cacahuetes tostados con cacahuetes caramelizados ya que el sabor es el más cercano al plato original. Picamos el cilantro y troceamos las hojas de mostaza encurtidas. Este ingrediente es muy fácil de encontrar en casi todas las tiendas asiáticas. Cogemos nuestro pan al vapor, cuya receta podéis ver pulsando en el link de la imagen. Ponemos la carne dentro del pan. Los encurtidos de mostaza. Los cacahuetes picados. Los cacahuetes picados. Y por último el cilantro. Nuestro guapao está listo y solo nos queda disfrutar. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado poner me gusta, suscribiros y seguirme recetas en el blog. Muchas gracias y hasta pronto.